El día que me fui El día que me fui Te escuché llorar Pero no pude consolarte Perdóname Escuché que me rogabas que me quedara Escuché que te enojaste Escuché tu dolor Perdóname por haberte causado ese dolor tan grande Tuve que irme A pesar de que yo no quería irme Yo te amo Y siempre te amaré Porque me iría Yo también lloré Viendo como me alejaba de ti Pero entonces Miré al frente Y no te imaginas lo hermoso que es lo que vi Algún día lo verás Con tus propios ojos Verás el bello lugar en el que yo vivo Ni tú ni yo Entendemos por qué tuvimos que separarnos He visto tus lágrimas He visto tus noches Y insomnio He visto como miras mis cosas Y extrañas un abrazo mío Pero sabes Estoy más cerca de lo que te imaginas Estoy feliz Lo único que me hace falta Para nunca dejar de estarlo Es volver a ver Que tú sonríes Tu banque del cielo Te sonríe No es casualidad Que estés Escuchando esto Te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Si te gustó el video No olvides darnos un like Suscribirte Y activar la campana De notificaciones ¡Gracias!